hola cómo están y le quiero compartir este unboxing esta foto que tengo aquí la mande de ser en canvas o marcó bastidor y quizá lo voy a abrir a ver qué tal quedó me gusta mucho esta fotografía de mi pueblo y quise hacerla así vamos a ver qué tal bueno con mucha emoción esta foto que mande hacer hace días vamos a ver qué tal espero que haya quedado muy padre bien si quedó muy padre si quedó muy bien si quedó muy bien quedó bien bonita quedó bien bonita hacía mucho que quería hacer esta foto en este tipo de impresión que ya se me hizo y pues es una de mis visitas favoritas de mi pueblo me gusta mucho como se mira la presa se me pula un poco de hadas y caricativas que padre bien fregona miren qué chula foto me encanta me encantó qué les parece le gustó pues a mí sí me encantó y valió la pena la impresión me encantó 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 me encantó